¿Qué tal? Estaba pensando en el trágico final que tuvo el jugador de Binacional de Juliaca, Juan Pablo Vergara, y recordé una frase de Jorge Luis Borges que suena así, la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Y sobre la marcha se me vino a la memoria un firmado de Mario Benedetti que a la letra dice, después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida. Este hilo conductivo de recuerdos sobre la vida y la muerte me condujo a la imagen de Juan Pablo Vergara mostrando una prenda de su hijo después de marcar un golazo de tiro libre a Alianza Universidad en el 7-0. Primero, conclusión, que alguien perezca implica que antes estuvo vivo y que ese alguien nació, evolucionó y optó por un camino en el que mejor se acomodaba. En el caso de Juan Pablo Vergara fue el balompié y su mejor cualidad los tiros libres o los penales. O sea, había en él una vida preocupada en dejar huella, en jugar a ganador para beneficio suyo y de su familia hasta que la muerte lo alcanzó en un fatal accidente, cuando iba precisamente a eso, a entrenar para ser el mejor. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Hasta mañana.